Una de las razones por las cuales se anuló la elección en el distrito de Zitacuaro, en este distrito para elegir diputado federal, fue que evidentemente se rebasó el tope de campaña, lo explica Octavio Ocampo. Se rebasó el tope de gastos de campaña, todas las actividades que no notificaba la otra parte, pues el Instituto Electoral tenía el reporte, aun y cuando no estaban notificadas las actividades. Ya ven que ahora tienes que avisar de todas las actividades que realizas, enviar tu agenda, todo. Y entonces no se hacía. Pues esa fue la primera. Por lo menos en tres eventos muy grandes en Zitacuaro, uno con la visita que hizo Raúl Morón, ya era candidata a ella, y ese gasto de esa movilización que se hizo, pues todo fue a cuenta propiamente de ella. Y luego las visitas que hizo ya el candidato a gobernador, en aquel momento, que lo visitó Zitacuaro hasta por dos ocasiones, y casi todos los trece municipios que conforman el distrito electoral. Pues esas cosas que fueron no notificadas, pues el Instituto Electoral, en su informe de actividades, sobre todo en el tema de los recursos, no está. También hay evidencias contundentes de que se hizo uso electoral de los programas federales de apoyo a la población. El uso de los programas federales para hacer campaña, nosotros tuvimos la oportunidad de en Huetamo tener una grabación de una reunión que tenía el partido Morena, y que la candidata, diputada federal suplente, estaba haciendo proselitismo con los programas, con los recursos públicos.